Música Visitamos la única fábrica que produce helados 100% libre de gluten. Deligute empezó por un sueño. Una mañana vine, lo junté a los socios, le aviso que los socios, mi padre como fundador, mi hermano, mi sobrino y mi hijo. Le dije, a esta planta elaboradora la vamos a transformar en libre de gluten. Entonces, por supuesto en ese momento fue una carcajada, esta es la realidad, pero surgió una idea, un pensamiento de todo. Esto hablo de hace 7 años atrás. Bueno, de a poquito fuimos hablando con la gente de bromatología, con nuestro químico, comentándole con los chicos que participan y que son compañeros nuestros de vida, nuestros, yo digo empleados, pero más que empleados son compañeros de trabajo y de familia, porque compartimos cumpleaños juntos. Y entonces, todo empezó así, y por qué no, veamos qué es lo que hay que hacer. Y así empezó. Un producto, como bien decimos, libre de gluten, significa que en la planta elaboradora no puede ingresar ningún producto que tenga trigo, avena, ceboa y centena. Por ende, descubrimos que muchos de nuestros productos que ya teníamos materias primas, eran libres de gluten. Pero como no lo sabíamos, hasta que lo detectamos, entonces dijimos, pucha, es muy posible que podamos armar una planta elaboradora libre de gluten. ¿Qué significa? Que ser libre de gluten va a ser para celíacos. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Bueno, empezamos a un desarrollo de trabajo, nos llevó 3 años y medio desarrollar ese tema. Hoy tenemos una planta que con más de 45 sabores de helados de ligud, libres de gluten, apto para todos, apto para celíaco. Y también estamos produciendo en la misma planta elaboradora, más de 7 sabores veganos. Yo te diría que hay mucha confusión en la gente tradicional, porque por ahí vos decís, pucha, pero y si yo como, será otro sabor, tendrá otro sabor, en qué cambia, no, eso sería en la parte panificado, que cambia la parte de harinas. Hay una harina diferente para lo que es libre de gluten. Pero hoy nuestra planta elaboradora, tenemos el orgullo de decir que es una planta chica, de alta calidad de producto, porque la verdad que con la calidad que se elabora del ligud, no podemos salir con un helado común, tradicional, sino salimos con un helado premium, artesanal. Cuando esto nació, fue pensado en poner algunas heladerías, nosotros primero como empresa, para conocer el negocio, para entenderlo, para aprender, para desarrollarlo. Hoy podemos decir que te diría que es la primera franquicia la que tenemos en Paraná 465, inaugurada hace pocas semanas, en Nueva Córdoba, con Andrés y Ana Laura, que Andrés, no, pero sí, su mujer y sus dos hijas son celíacas, apostaron después de tomar decisión y pensar en dónde, apostaron a la deligud porque creían y creyeron en el producto y en la calidad. Hoy están orgullosos y felices de estar acompañándonos, y nosotros con ellos también. Nosotros decimos que tenemos cuatro modelos. Tenemos un córner, que es para incluir una heladería dentro de un negocio que esté funcionando. Después tenés una isla, que puede ser en un shopping, en un lugar así cerrado, que podés armarlo. Después tenés un local, solamente heladería, que está más o menos rondando. Nosotros pedimos que sea de 50 metros para adelante, en metros cuadrados, cubiertos. Y después tenés el formato heladería-cafetería, que ahí pedimos que esté dentro de los 100 metros mínimos, por una cuestión de disposibilidad, de situación, de cantidad de freezer y de herramientas que necesita ese formato. Bueno, Plin ya tiene más de 46 años de vida, que eso también respalda mucho al franquiciado, no somos una empresa fugaz. Ya tiene una trayectoria, más allá de que sigue siendo una pyme en Córdoba, pero que queremos llegar a todo el país, de a poquito. Plin significa haberme ido 20 años, porque mi padre, mi hermano y yo no podíamos mantener esta empresa. pero hoy también, tanto yo como mi padre, que lo tengo en vida con 83 años, tiene sus nietos, y yo, mi sobrino y mi hijo. Entonces hoy ya está la tercera generación acá, ¿se entiende? Y que también te acompaño la familia, entonces eso hace que hoy se logren los objetivos, a pesar de que uno siempre cree que se podría hacer mucho más, pero como a veces no tiene los recursos necesarios y lo tiene que hacer a pulmón, cuando hay, hay, cuando no hay, es tener que saber esperar. y crees que el esperar significa perder una oportunidad de negocio, de crecimiento, bueno, pero Plin para mí es mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!